Los obreros dan los últimos toques a la fachada del edificio municipal de Otavalo cuando falta un día para que se realice la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA, en la que se impulsarán los procesos de interculturalidad y plurinacionalidad en la región. Yo creo que el desarrollo es posible para la gente positiva, entusiasta, la gente que realmente sabe lo que quiere, cuando un pueblo sabe lo que quiere, no cuando un dirigente sabe lo que quiere. Más de 300 delegados de autoridades indígenas y afrodescendientes de los ocho países integrantes del ALBA llegarán el jueves y se instalarán en cuatro mesas de diálogo. Sin complejos, porque la única manera de ganarnos del espacio en una sociedad diversa es con capacidad, con inteligencia, siendo respetuosos, siendo generosos, siendo buenas gentes. Aunque desde la Secretaría de los Pueblos se ha elaborado una agenda que se desarrollará durante los dos días, organizaciones otavaleñas preparan otras actividades que serán un atractivo para los visitantes. Y nos hemos dado también el tiempo para organizar una serie de eventos con instituciones incluso privadas que con mucho entusiasmo sean predispuestos a organizar eventos que a pesar de que no estén en la agenda van a estar ahí para que nuestras autoridades que estarán visitándonos tengan varias opciones. Los espacios donde se desarrollarán los diferentes encuentros como la Escuela Municipal y la Casa de la Juventud están prácticamente listos. En el Coliseo Federico Paez se pone todo a punto. Y lo que hemos hecho es justamente ello, sacar de brillo al piso, arreglar los espacios verdes, cambiar los baños que estaban en mal estado en X espacio como el Coliseo. Básicamente a través del Ministerio de Obras Públicas, el mantenimiento de la avenida de Ponce de León entre el redondel del Danzante y el redondel que nos distribuye hacia Ibarra. El alcalde de Otavalo, que será quien reciba a los mandatarios de Venezuela, Bolivia y Ecuador, espera cumplir las expectativas creadas con esta cumbre. Nosotros como pueblo de Otavalo estamos totalmente con los brazos abiertos para que si vienen nuestros compañeros de las distintas nacionalidades indígenas de nuestro país, pues aquí encuentren el cariño de los otavaleños. Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.